... Buenas noches Esteban, a su equipo y a la teleavidencia. Bueno, comisario, hay un interno que se escapó de la cárcel, o podremos decir que fue un escape, fue una fuga, o salió con permiso especial y no regresó, que es distinto a una fuga. Exactamente, nosotros estábamos en este caso con el director la vez pasada, hablando del tema cuando salen los medios periodísticos, fuga en el servicio penitenciario, la cual no fue así, este interno se queda de la salida laboral, no regresa al servicio penitenciario, o sea que no es que se escape de dentro de las instalaciones, sino que de una salida de semilibertad que el interno tenía, se había quedado y no regresó. ¿Cómo es este semilibertad, cómo es este método, este sistema? Un sistema que está en la ley 24.660, en la progresividad del interno, el cual con la mitad de la condena, el interno puede acceder a ese beneficio que es de semilibertad, que sale a un lugar de trabajo y tiene que retornar al servicio penitenciario. ¿En la noche? Sí, puede ser distintos horarios, depende del horario que lo necesite el empleador. Si el empleador que él tiene lo necesita hasta las 8, 9, 8 y media, se le da una franquicia para que él pueda retornar. ¿Cuánto era la condena? ¿A qué hora sale a la mañana? Va, depende del horario. Depende del empleador, por ahí hay internos que salen a las 7, quizás a las 8, depende de la mañana. ¿Cuántos eran los años de condena que tenía en este caso? Este interno tenía una condena de 23 años. ¿De los cuales iba cumpliendo? 14, 12. 12 años y 10 meses. Bien, ¿y a dónde él desempeñaba sus actividades cada vez que sale a decir? ¿A dónde trabajaba? En un lugar de un empleador álamo que hace trabajo de temas de... ¿Albañilería? No, no, el tema de florería. Bien, el local tengo entendido que queda por avenida primero de marzo. Primero de marzo. Bien, en lo que tiene que ver con el mecanismo, porque está bueno explicarlo para que se entienda, ¿el empleador se hace cargo? ¿Tiene que firmar alguna constancia? Sí, acá el empleador yo creo que cometió un error. El interno está notificado para salir del servicio, también el empleador está notificado, el interno sale del servicio a su lugar de trabajo y del lugar de trabajo al servicio. Viene una franquicia realia de salida y regreso. O sea, si el interno tiene hasta las 20 horas, por decirte, le damos 15 minutos, 20 minutos, aquí él pueda llegar al servicio. Según tengo entendido por los dichos del empleador, él lo había autorizado en hora de la tarde, al interno, a dirigirse hacia el domicilio de él, aduciendo que tenía el hijo enfermo, cosa que él no está autorizado a realizarlo, ¿entiendes? O sea, él no puede autorizar al interno... Se tomó una atribución que no lo... Exactamente, a retirarse de su lugar de trabajo no está autorizado. Claro, o sea, él tenía que quedarse y este señor le pidió como autorización al empleador para ir hasta la casa. Exactamente. ¿Y cómo debía ser el empleador? ¿Tenía que avisarles a ustedes que...? Claro, porque cuando el interno no llega a su lugar de trabajo o generalmente cuando ellos se van por alguna situación, ellos tienen que comunicarnos inmediatamente al servicio penitenciario no vino a trabajar o bien se retiró antes, ¿me entiendes? Y nosotros ponemos el equipo técnico nosotros a respecto de que se trate de ubicar al interno en el momento. Claro, ahora, esto se toma como una falla por parte del empleador, como un error involuntario porque se podría pensar que tal vez haya habido algún tipo de complicidad en realidad o no sabía. No, yo creo que el empleador, en este caso... Confió. Confió en el interno, en el grupo de buena fe de decirle, bueno, te doy el permiso para que vas a ver tu hijo enfermo. Ellos tienen la posibilidad de solicitarlo en el servicio penitenciario el permiso. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de que sea capturado este interno? ¿Ya no va a poder gozar de ninguna manera de los beneficios que en esta ocasión lo hacía? Y generalmente no. El juez, con el antecedente que ya se tiene sobre el tema de fuga, muchas veces le deniegan muchas veces los beneficios próximos a quien pueda tener, ¿no? O sea que si lo recapturan tiene que cumplir con la condena completa. Sí, generalmente puede ser. Eso lo determina el juez. Eso lo determina. ¿Cuál es la responsabilidad de la policía? ¿En qué ustedes creen que han fallado en esto? ¿O no hubo responsabilidad? No, no hubo responsabilidad de la policía porque en este caso es cuando nosotros tomamos la novedad de que el interno no regresó a su lugar de trabajo ni al servicio penitenciario ya había transcurrido cierto periodo en el cual el interno podía haberse dado a la fuga por distintas formas, ¿no? Vehículo, lo que haya sido, lo que él se haya utilizado para fugarse. Pero en este caso cuando se da la alerta, digamos, se pone un mecanismo de búsqueda, se hace un mecanismo de búsqueda en los distintos lugares, ¿cierto? Domicilio, terminal de ómnibus, puerto caminero, el cual nos resultó, digamos, negativo. ¿Esta persona es peligrosa, este delincuente es peligroso o digamos que se estaba recuperando? Porque si tenía permiso... Sí, en este caso la condena, porque él fue condenado, a pesar que es grave, dentro del servicio tenía una conducta de 9-9, o sea, 9 en concepto y 9 en conducta, por eso accede al beneficio, ¿no? Bien. Ahora, esto es importante también, o considero, en lo que tiene que ver con las salidas, los permisos o los beneficios que tiene cada interno, ¿cada institución se rige por normas propias o hay una ley a nivel nacional, una ley a nivel provincial que uno debe acatar? Hay una ley a nivel nacional que uno debe acatar. Ajá, bien. El informe del gabinete criminológico del servicio, todo eso va al juez, el cual puede... no son vinculantes al informe del servicio, ¿no? El informe del servicio puede ser que le diga que sí le corresponde el beneficio o no le corresponde el beneficio, nosotros siempre le sugerimos al juez si algún beneficio le corresponde o no, pero no es vinculante, o sea, que el juez le puede otorgar o no el beneficio. Es decir que el resto de los internos no corre el riesgo de que su posible futura o su actual salida transitoria, cualquier beneficio que tenga, corra riesgo. Y todo depende, todo depende de si, en este caso, qué tipo de condena sea. Por ahí hay internos que tienen abuso contra la inferioridad sexual, digamos que no, que todo depende si el lugar donde él va a salir no afecta a la víctima, en este caso, todo es... Hay un informe técnico que va para... que se realiza para que el juez tome una decisión. Hay una información que se baraja en estas últimas horas de la posibilidad del paradero, más allá que esto se tiene que mantener, digamos, en secreto por una cuestión de... para que no entere la investigación. Sí, no, yo es lo que te puedo decir que el servicio está colaborando con la gente de la policía para que se pueda dar con el paradero interno, ¿no? Se supone, como es de Córdoba, oriando de Córdoba, que puede estar en la provincia de Córdoba, pero no descartamos ninguna posibilidad también de que pueda estar todavía en la provincia. ¿Le dieron parte a Interpol? O sea, ¿ustedes tienen que comunicar también a Interpol? Eso lo comunica el juez. ¿Al juez? Claro, la orden de captura que el libro del juez lo hace ya sea de forma provincial, en todo el país o bien internacional. ¿Pero no sabe si se libró la orden? Sí, la orden de captura ya se libró. Ah, perfecto. ¿Y cómo ustedes tenían esa información de que podía llegar a estar en la provincia de Córdoba donde vive la madre? De este señor, ¿no? Sí, nosotros... Porque eso se dio a conocer por los medios, que podría estar en Córdoba. Sí, sí, podría estar en Córdoba por una cuestión de que él habría hecho un comentario con anterioridad de que si no le otorgaban algún tipo de beneficio, otro tipo de beneficio, él se iba a fugar y se iba a ir a Córdoba. Vale destacar que él no se fugó del servicio penitenciario, bien lo hacía la aclaración en el transcurso de la jornada el comisario general Poledri, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque nosotros, yo hace dos años y meses que estoy trabajando como segundo del comisario Poledri y hemos armado un equipo muy bueno dentro del servicio en lo que es la parte de seguridad, la parte de lo que es la parte profesional del servicio. No estamos centro de nada, ¿no? No quiero decir que con esto que nunca se nos vaya a jugar un interno, pero sí hacemos mucho hincapié en el tema de seguridad, administrativamente se está trabajando muy bien y estamos buscando la forma de siempre evitar algún tipo de situación, digamos. ¿Se tiene conocimiento de cuántos son los internos que en este momento gozan de algún tipo de beneficio en el servicio penitenciario? Sí, aproximadamente tenemos 35 internos que están con distintos tipos de beneficios, ya sea, puede ser semilibertad o bien salidas transitorias. No hace falta que tenga los dos beneficios. Este interno tenía la semilibertad, o sea, salía a trabajar, no así el juez le había denegado en varias ocasiones las salidas transitorias. ¿Qué tipo de controles hay? Porque hace un tiempo atrás yo creo que, no sé si pasamos la nota, si fue el año pasado o fue este año, y que habían adquirido de la policía las tovilleras, ¿no? Esas tovilleras que eran para controlar justamente a estos internos que salían con permiso especial. Sí, está en proceso. Ah, todavía no estaban aplicándose. No está en funcionamiento y va a depender del servicio penitenciario, no de la policía. O sea, el control de las tovilleras lo va a llevar el servicio penitenciario conjuntamente con un área que va a ser como una coordinación, ¿no? Que va a trabajar... Porque eso hubiera evitado esta fuga. Como quiera llamarse, ¿no? Bueno, creo que fue la última vez que vino Patricio Zambulrich, entregó las tovilleras, la ministra de Seguridad. Sí, lo que se hizo fue capacitar al personal con respecto a la progresividad, el riesgo del interno para obtener ese beneficio. Y, digamos, se firmó los convenios. Para la gestión de las tovilleras. Para la gestión de las tovilleras, exactamente. Todavía no están en funcionamiento. Hay que hacer, digamos, todo un sistema, instalarlo, ver el lugar donde va a ser, dónde se va a instalar el sistema y cómo se va a llevar el control. ¿Se espera ya estimativamente una fecha o por lo menos si va a ser durante el transcurso de este año 2017? En el transcurso de este año sé que se va a producir. No sabría bien la fecha. Bien, nos situamos en el jueves. ¿En qué momento o cómo las autoridades del servicio penitenciario se enteran de que finalmente este hombre ya se encontraba prófugo? ¿A través del llamado del empleador o se dieron cuenta de la hora y no venía? Nosotros tomamos conocimiento porque estuvimos en el servicio y regresa un interno que sale con áreas también a trabajar en el mismo lugar y él nos da conocimiento que el empleador le había dado permiso, lo que ellos no sabían si directamente se iba al servicio penitenciario a área o volvía al trabajo. Entonces, este interno al ver que no regresaba a áreas, se dirige solo al servicio penitenciario, digamos, y él nos pone en conocimiento. ¿Qué recomendaciones le daría a la comunidad si han visto a este señor? ¿Qué deben hacer? Bueno, primera medida que se informe a la policía, en este caso a las comisarías más cercanas y si no, también al servicio penitenciario, que después les puedo dejar un número por privado para que se puedan manejar. Perfecto. Y que, bueno, en este caso, o si él estaría, en este caso, viendo el programa o algún familiar de él, que lo aconseje que vuelva porque en algún momento se lo va a detener y es preferible si él se entrega que ver la posibilidad de que en algún momento vuelva a acceder a los beneficios y, digamos, pueda terminar su condena, ¿no? Por lo que él ha sido juzgado. Pero puede estar, ya puede no estar aquí en la provincia de Larrego. Puede no estar aquí. Es una probabilidad que no esté. Exactamente. Comisario, muchas gracias por haber venido y gracias por acompañarnos. Gracias a vos, señor. Nos da la posibilidad de aclarar este sistema porque, como se decía, que se había fugado del servicio. Nosotros, digamos, al tener empleados y tener familias detrás de cada empleado que está pensando cómo estará, si estará bien, nos deja esta posibilidad de poder aclararlo, ¿no? En realidad no es fuga, sino que no regresó al servicio penitenciario que es una metodología que lo maneja exclusivamente la justicia, ¿no? Lo determina, no es una... A ver, esta mañana también, porque es bueno aclararlo, esta mañana escuchaba en una radio como que el servicio penitenciario les otorga permisos especiales a determinados internos que se porten bien. Digo, chicos, hablemos con seriedad. No lo puede hacer el servicio penitenciario eso. Hay un juez que determina, hay leyes que establecen la forma, el periodo, los requisitos. Hay distintas competencias. Ah, siempre interviene un juez. Siempre interviene un juez. Tal cual. A más allá de que el servicio haga los informes correspondientes. Claro, va a ser la conducta del interno. Va a ser la conducta y todo lo que... Pero el que tiene la decisión... Dentro del servicio penitenciario, ¿no? El que tiene la decisión de otorgar o no el beneficio de permiso para trabajar es un juez. Es un juez, exacto. Perfecto. Muchas gracias, comisario, por haber venido. Gracias. Gracias, guys.